¿Qué tal gente bonita de YouTube? Bueno pues en esta ocasión les traigo otra lección más de ScoopTree Voy a empezar a modelar una cara Y ustedes van a ir viendo que herramientas estoy utilizando Lo voy a hacer despacio para que se vea más o menos bien Lo que estoy haciendo Voy a seleccionar como ahorita estoy haciendo Como que me voy a tardar un poquito más para que se vea bien que herramienta estoy utilizando No voy a decir ahora estoy utilizando esta herramienta Ahora estoy utilizando esta otra, etc. Porque como las herramientas vienen en inglés Y realmente no hay una traducción digamos fidedigna Y además como cambia de país en país Entonces prefiero mejor utilizar este método De nada más enseñarles que botoncito estoy puchando Como dirían para hacer tal cosa Entonces bueno empezamos Y ya está listo 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 Y ya está listo